Ese niño anduvo solo, casi nunca tuvo amigos Era de familia pobre, pero obrado y muy sencillo El valle de Zaragoza fue donde nació el petrillo Como se creía en un rancho de niño empezó a montar Regaló pano en su caballo, soñaba con progresar Siempre buscó la manera de su sueño realizar El de su rancho salió, aquel día muy temprano Su madre lo despidió y algunos de sus hermanos Él traía en su pensamiento aquel sueño americano Aunque no tenía dinero, como pudo aquel chiquillo A unos le pidió prestado y para el norte se vino Cumpliendo los 17 cuando venía en el camino Cuando llegó a su destino muy duro empezó a chambear No le importaba el trabajo junto con su cortedad Le demostró mucha gente de lo que él era capaz Ya pasaron muchos años desde aquella despedida Unos le cerraban puertas, pero otros se las abrían Ahora vive muy contento, a lado de su familia Cuando se quiere se puede, dice un dicho conocido Con esfuerzo y sacrificios, a Beto se le ha cumplido Los sueños que hay en su rancho siempre tuvo desde niño Desde chico le gustaron ahí los gallos de pelea Y ahora que ya tiene el mundo, tiene bonita gallera Para no olvidar sus costumbres de cuando vive en su tierra Él ahorita anda muy lejos, pero quiere regresar A su ranchito querido para volverse a montar Al lomo de su caballo y su infancia recordar